Alianza de Potencias del BRICS se consolida con un nuevo y poderoso socio. La tensión reinante entre el eje de países occidentales liderados por Washington y el grupo de países emergentes entre los que se encuentran China y Rusia sigue alumbrando cambios geopolíticos sorprendentes. Y es que la coalición tejida por la Casa Blanca se dirige a desmoronamiento debido a la extrema sumisión que demanda Washington a sus aliados, los cuales deben incluso arremeter contra sus propios intereses con tal de complacer las pretensiones estadounidenses, lo que ha llevado a una influyente nación asiática anteriormente alineada con Occidente a adherirse al BRICS como un claro síntoma de su distanciamiento definitivo con los Estados Unidos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Golpe a Biden La tensión entre Washington y Riyadh sigue escalando. Luego que los sauditas respondieron a las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con un inesperado movimiento que cambiará por completo las reglas de juego en el escenario geopolítico. Y es que Arabia Saudita, una de las naciones del mundo con mayor éxito económico en los últimos años, tiene la intención de unirse al bloque de países conformados por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, conocido como los BRICS. El anuncio lo hizo el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, durante una visita oficial a Arabia Saudita el pasado 16 de octubre, provocando mucha expectación en torno a la posible adhesión de este país a la Asociación Económico-Comercial Intergubernamental, formada por este grupo de cinco economías emergentes. En declaraciones de la prensa internacional, el líder sudafricano, cuyo país asumirá la presidencia del bloque en el 2023, dijo Los nuevos planes de Arabia Saudita se conocen en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos, cuyo gobierno acusó a Riyadh de haber tomado una posición política en el conflicto internacional contraria a Washington y a favor de los intereses de Moscú. Recordemos que el pasado 5 de octubre, los 13 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, liderados por Arabia Saudita, y los 10 exportadores externos encabezados por Rusia, decidieron recortar sus cuotas de producción para sostener los precios del crudo. Como consecuencia de esta decisión, el presidente estadounidense Joe Biden amenazó con revaluar la larga relación estratégica con su socio del Golfo Pérsico, así como aplicar otras medidas, como por ejemplo una reducción de la entrega de armas. Por su parte, Arabia Saudita rechazó todas las acusaciones de sus socios estadounidenses y aseguró que las decisiones del cartel de exportadores de crudo y sus aliados se basan puramente en consideraciones económicas. Ahora bien, la solicitud de adhesión de Arabia Saudita será evaluada en la próxima cumbre del bloque a celebrarse en Sudáfrica en el 2023, país que ocupará la presidencia de los BRICS. Así lo informó el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa. Lo cierto es que la incorporación de Arabia Saudita a este grupo, que tiene un rol clave en materia energética, comercial y tecnológica, aspectos que son estratégicos en los conflictos que están sucediendo en Taiwán y Ucrania, será fundamental. Recordemos que Arabia Saudita, cuya producción gira en torno a los 10,3 millones de barriles diarios, no solo es el segundo mayor productor de crudo del mundo, sino que además es el mayor exportador de GNL y posee la cuarta reserva más grande de gas del planeta. A todo lo anterior se suma el hecho de que Arabia Saudita es el mayor productor de petroquímicos. Aproximadamente el 90% de las exportaciones de este país corresponden al petróleo y a los productos petroquímicos relacionados con la energía. Si además consideramos su industria minera, que tiene un gran potencial y muchos de sus minerales no han sido explotados aún, no cabe duda que Arabia Saudita cuenta con todas las condiciones para formar parte de esta asociación económico-comercial que tiene un rol importante en el nuevo orden mundial. Ahora bien, Arabia Saudita no es el único país interesado en ingresar a los BRICS. Turquía y Egipto, dos aliados tradicionales, están tendiendo puentes hacia Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica para crear nuevas alianzas en el contexto de la actual crisis bélica en Europa del Este. El anuncio sobre la incorporación de nuevos miembros al grupo de las economías emergentes más poderosas fue confirmado por el jefe del Departamento de Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Li Keqing, en julio pasado. El representante del gobierno de Xi Jinping informó durante una conferencia de prensa que Turquía y Egipto están tocando a la puerta de los BRICS y asomó el nombre de un tercer país, Indonesia, que, según Li Keqing, también presentó su solicitud de ingreso. En julio pasado, la presidenta del Foro Internacional de los BRICS, Purnima Anand, declaró a la prensa que el ingreso de Turquía, Egipto y Arabia Saudí podría darse con rapidez, ya que el proceso de adhesión a los BRICS está en marcha, debido a que todos los representantes del núcleo de la asociación están interesados en expandirse. Pero la solicitud de este grupo de países de Oriente Medio podría interpretarse como una clara advertencia a la Casa Blanca, y es que Turquía, Egipto y Arabia Saudita persiguen a Washington como un aliado poco fiable que teje alianzas en la región en funciones del momento. Además de Turquía, Egipto y Arabia Saudita, los dos primeros países que le tocaron la puerta de este bloque económico fueron Irán y Argentina, países que no parece importarles la presión que puede ejercer Washington, pues su objetivo es posicionarse como una alternativa emergente. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó que estas palabras, la aspiración de su gobierno en la pasada cumbre de líderes de los BRICS, aspiramos a ser miembros plenos en este grupo de naciones que ya concentra el 24% del Producto Bruto Global. El mandatario adelantó que su país es un proveedor seguro y responsable de alimentos, reconocidos en el ámbito de la biotecnología y en tecnología logística aplicada. Argentina no solo es capaz de producir, sino además de exportar alimentos. En el caso de la República Islámica, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Hatib Sadeh, confirmó la noticia sobre la presentación de la solicitud oficial a la Alianza para posicionarse como una alternativa emergente. No olvidemos que Irán posee las segundas reservas de gas más grandes del mundo y las terceras mayores del mundo de petróleo, con aproximadamente 136 mil millones de barriles, por lo que su membresía al grupo de economías emergentes daría como resultado valores agregados para ambas partes. Lo cierto es que mientras en medio de la actual crisis mundial, Washington intenta crear un nuevo centro de gravedad en torno al G7, la Unión Europea y la OTAN. La influencia económica de los BRICS se está expandiendo en todo el globo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa, la Unión Europea y la Unión Europea y la Unión Europea y la Unión Europea y la Unión Europea. ¡Gracias!